La Negra Noche Volvió la luz Y en las tinieblas de mi alma triste Como una estrella brotaste tú Ven ilumina la herida senda Por donde vaga loca ilusión Dame tan solo una esperanza Que fortifique mi corazón Como en las noches Y en los jardines Así en mi alma Niña dorada Nació el amor Ya veo que asoma Tu rostro de ángel Siento la dicha Dentro de mi alma Ya no hay tinieblas Ya no hay tinieblas Ya salió el sol Amén 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 Amén